En las andadas de ir descifrando lo cierto es que en el incierto está un juego saber perder primero para encontrar algo distinto hay que dejarse el cuello, las manos, el alma, los pies y alegó darle un remedio para que no inventes senderos que acomoden deseos para que se vean entre iguales los escudos y miedos buscando el justo reencuentro entre lo viejo y lo nuevo sucede que se nos va a ver otra vez el plumero quedarse con todo no cabe en la idea tocando tierra no existe el derecho sin hacer también los deberes crear es dejarse llevar por los disparos presentes presente presente cada sentido que acoge vivir y estar vivo la lucha no tiene que ver con semillas que llegarán a ser un río la muerte la muerte la muerte compañera nos va a llegar de repente antes de ver como del río sale el pueblo despierto la lucha no tiene que ver con salvarse el pellejo la lucha es la vida consciente que nos pertenece suenan campanas de amores que tientan ser mejores pisando los muros de agarre que se hicieron gigantes amantes amantes tanteando las partes de amores variables dolores que palpan historias de comparaciones y sangra el corazón que entiende pero no comprende que pasa que quiero alegrarme y llora mi vientre mi vientre en las andadas de ir desnudando lo incierto valientes las que se enfrentaron con la opresora de 10 La 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 La